No se me olvida que Heriberto Félix Guerra trajo el progreso de los mochis, generando miles de empleos con empresas como Sumitomo, QVS, Walbro, solo por mencionar algunas. También no se olvida que nos apoyó a los micro y a los pequeños empresarios, pero sobre todo a los jóvenes empresarios, cuando nadie cree en nosotros. Heriberto sí sabe que era el empleo. Heriberto, senador de los empleos.